Muy buenos días tengan todos ustedes, distinguidos camaradas, amigos de los diferentes medios de comunicación que el día de hoy acuden a esta importante rueda de prensa de la 86 Feria Nacional de La Plata. Contamos con la presencia de la maestra, la Secretaria de Cultura del Estado de Guerrero, maestra Aida Melina Martínez Rebolledo. Muchas gracias, gracias. También contamos con la presencia del Presidente Municipal Constitucional de Taxco de Alarcón Guerrero, el ciudadano Mario Figueroa Mundo. Sean todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio con esta rueda de prensa, cederemos el uso de la palabra al Presidente Municipal y Presidente del Patronato de la 86 Feria Nacional de La Plata, Mario Figueroa, quien dará la bienvenida a la Secretaria de Cultura y dará su discurso. Hola, muy buena tarde, ¿cómo están? Bien, espero que bien. Amigos de los diferentes medios de comunicación que el día de hoy están presentes, les doy la bienvenida a la maestra Aida Melina Martínez Rebolledo, Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Guerrero, quienes el día de hoy me acompañan a esta rueda de prensa con motivo de la presentación de la 86ª edición de la Feria Nacional de La Plata a realizarse en nuestro bello pueblo de Taxco de Alarcón. Por lo que saludo a todos los presentes y expreso mi reconocimiento a quienes integran el Patronato de la Feria. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en este momento importante para nuestro pueblo, rodeado de gente talentosa, comprometida y de trabajo con la intención de hacer un evento que enaltezca a nuestros paisanos tasqueños y al pueblo de Guerrero. Me complace anunciar una edición más de esta Feria Nacional de La Plata, un evento que resaltará la magia, la grandeza de nuestros artesanos plateros y que al mismo tiempo impulsará nuestra economía, generando nuevas oportunidades y prosperidad para todos. Esta edición será muy diferente y especial, a diferente de las anteriores, en las que nuestros escenarios eran en nuestra parroquia de Santa Prisca, hoy, debido a los trabajos de rehabilitación, será trasladado a los terrenos que ahora fungirán como en el Teatro del Pueblo y Recinto Ferial. Quiero enfatizar que en este evento no sólo se trata de celebrar y promover la herencia cultural, artística y arquitectónica de nuestro pueblo, sino que también de extender una mano solidaria hacia nuestros hermanos y hermanas en Acapulco, que han sufrido la devastadora consecuencia con el reciente huracán Otis, por lo que durante los eventos que se estarán realizando, les pediremos su valioso apoyo para aportar kilos de ayuda que sumen y lleguen a las manos de las familias de nuestros hermanos de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Esto quiere decir que todo, todo va a estar gratis. Lo que sí vamos a necesitar es la participación de nuestros turistas, nuestros vecinos y de nuestro pueblo tasqueño, para que se vea realmente la participación de nuestros amigos en desgracia. Agradezco el esfuerzo del Gobierno del Estado, encabezado por la maestra Evelyn Salgado Pineda, para la realización de este importante evento. Agradezco también al Patronato de la Feria por su esfuerzo, dedicación y tiempo para sacar adelante una edición más de esta Feria Nacional de la Plata. En próximos días, habremos de dar a conocer la cartelera que se presentará durante esta edición a celebrarse del sábado 25 de noviembre a el sábado 2 de diciembre del 2023. Estoy seguro que esta será una oportunidad para que Taxco demuestre su capacidad para contribuir de manera significativa al bienestar de quienes más lo necesitan. Juntos, con la luz de la solidaridad y de la destreza de nuestras manos talentosas, hagamos de esta Feria sea un evento que genere esperanza y que sea un testimonio duradero de la fortaleza y la generosidad de nuestro querido Taxco. En ese mismo espacio, vamos a convocar a nuestros hermanos de los diferentes restaurantes de Acapulco, porque sabemos perfectamente que están pasando por una situación crítica y los vamos a convocar para que se acerquen a nuestra plaza Las Américas. Ya platicamos con los propietarios y nos van a dar un espacio para que ellos puedan exponer lo que saben hacer con tanto ánimo. Lo que el arte culinaria que ellos dominan perfectamente, nosotros vamos a darles un espacio para que ellos vean realmente el compromiso que tenemos los taxqueños, los empresarios taxqueños y desde luego el hermanamiento que estamos haciendo con el gobierno del Estado para que juntos tengamos apoyo para nuestros hermanos acapulqueños. Es el momento de ayudar y ver realmente la solidaridad de los hermanos taxqueños hacia el pueblo de Acapulco y Coyuca de Benítez. Por todo esto, les damos las gracias y sí, y que si a Taxco le va bien, que a nuestros hermanos también. Muchas gracias, Presidente Municipal Mario Figueroa Mundo. A continuación, cederemos el uso de la palabra a la Secretaria de Cultura del Estado de Guerrero, la Maestra Aida Melina Martínez Rebolledo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos los periodistas y las periodistas que están aquí con nosotros atendiendo al llamado que hace juntamente el gobierno del Estado a través de esta Secretaría de Cultura en coordinación estrecha con el Honorable Ayuntamiento Municipal de Taxco que dirige nuestro buen amigo, nuestro querido amigo Mario Figueroa Mundo. Quiero decirles que nos encontramos, siempre es grato estar por las calles de Taxco, estar en esta ciudad. Y yo creo que, ahorita que veamos entrando, pues es dar gracias a Dios, porque Taxco está muy bien. Yo creo que está en uno de los mejores momentos que tiene Taxco. No así, nuestro querido puerto de Acapulco. Ustedes más que nadie sabe de la situación, que después del 24 de octubre se escribió una historia diferente. Alguien por ahí decía, ¿por qué hay ese silencio? Yo creo que eso se llama sentido común saber por qué había un silencio. No podíamos estar anunciando una Feria de la Plata en medio de una declaración de emergencia que había. Afortunadamente ya la declaración de emergencia como tal terminó. Ayer lo dio a conocer el secretario de Protección Civil, el doctor Arroyo Matos. Pero viene la declaración de recuperación. Ahí ya es otro contexto. Hablar de estar dentro de una declaratoria de emergencia, lo prioritario, como lo ha instruido nuestra gobernadora del Estado, la maestra Ebene Salgado Pineda, ha sido llegar, que todo el gabinete entero, junto con las OPDs, estuvieran los esfuerzos centrados en Acapulco. No podíamos, sabemos que todos los municipios son importantes, pero en ese momento estábamos en un contexto de declaratoria de emergencia, dada el 24 de octubre y terminada, hace apenas el día de ayer, ya anunciada por el doctor Arroyo Matos. Quiere decir que entonces, después de esto, estábamos ya, después del día de ayer a el día de hoy, que la declaratoria cambia, ya estamos en posibilidades de poder reanudar poco a poco las actividades que quedaron, sí, en compás de espera por casi un poquito más de 15 días. La verdad, toda la ayuda ha sido necesaria y pareciera que la ayuda no basta, pero tenemos un gobierno de México que ha atendido desde el minuto cero esta contingencia y agradecemos aquí, desde el pueblo de Taxco, agradecerle al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no escatimó en ningún momento ni recurso económico, ni su presencia también para poder dar ese apoyo económico y moral también. ¿Qué decir de nuestra señora gobernadora? Que también ha estado ahí, recorriendo punto a punto las áreas con mayor devastación de Acapulco y Coyuca de Benítez. Quiere decir, pues, que el día de hoy, ya estando en un contexto de recuperación, cuando la declaratoria de emergencia termina y comienza la declaratoria de recuperación, podemos entonces reactivar la parte cultural también. Quiero decirles que están ya la siguiente semana por emitirse las invitaciones para la semana alta miranista, también para la semana almazanista, esto es en Tixla y en Olínalá. Y todo, juntamente con la Feria de la Plata, nuestra Feria Nacional de la Plata, nos une algo que está aquí escrito, en Hashtag lo platicábamos con nuestro presidente, con quien hemos tenido comunicación permanente de todo esto y hemos acordado juntamente con el patronato, pues, todo este paso a paso. Y creemos que hoy ya es el momento de anunciar esta feria, la feria que ha distinguido a Taxco y ha distinguido a Guerrero. Y hoy nos une algo que es amor por Acapulco. Los eventos de esta Secretaría de Cultura tendrán ese lema, porque lo que vamos a hacer, todo va a ser a partir de este trabajo con causa que ya bien delimitado y bien explicado ha dicho nuestro presidente municipal. Queremos, pues, que estos eventos culturales sean también una plataforma de ayuda y de coayuda también con los hermanos y hermanas de Acapulco. En los rubros de artesanías, en los rubros de venir a lo mejor a algunos restaurantes emblemáticos de Acapulco y, ¿por qué no?, disfrutarlo aquí en Taxco. Nuestros talleristas, la gente que se dedica a la música, los de teatro, todo, 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 todo ese movimiento a la comunidad cultural de Acapulco va a tener cabida en las actividades de esta Secretaría de Cultura. Agradezco la empatía, primeramente, y la solidaridad humana del presidente de Taxco juntamente con el patronato. No nos imaginamos nosotros estar pensando en una Feria de la Plata aún en un contexto de declaratoria de emergencia. Yo agradezco también al pueblo de Taxco su comprensión y quien no lo comprendió y quien no lo ha comprendido lo lamento bastante desde el corazón porque faltaría entonces no ser un ser humano para estar pensando en otras acciones que son importantes pero no son prioritarias. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y qué bueno que ahora, este día, 10 de noviembre, ya tenemos la anuencia y la oportunidad misma del contexto para poder decirle al pueblo de Taxco que aquí está su feria, que su feria se va a realizar del 25 de noviembre al 2 de diciembre del 2023. Alguien diría, pues falta muy poco. Sí, no es ahorita la primera reunión de organización. Eso también que quede claro, ¿verdad, presidente? El patronato juntamente con la Secretaría de Juntura han tenido sus reuniones. Y no una ni dos, han sido varias reuniones. Nadie nos imaginábamos que el 24 se pararía el reloj. No nos imaginábamos eso. Pero todo está listo. Yo creo que nuestros... La gente que va a concursar simplemente está esperando ya la fecha para poder llevar su pieza. Ya se sabe, ya esto no es la primera ni la segunda feria. Estamos hablando de la edición número 86. Y para nosotros es un gusto enorme decir que no va a quedar cancelada, que se tiene que llevar a cabo, porque el pueblo de Taxco y Guerrero lo merecen y que este va a ser una feria, una edición con causa para nuestros hermanos y nuestras hermanas de Acapulco. Y, bueno, bien, luego entonces habríamos de tener en la siguiente semana, señor presidente, la segunda conferencia de prensa donde habremos de dar a conocer el elenco artístico. Sabemos que esta es una feria que está decretada, es una feria también que tiene un presupuesto etiquetado. Alguien decía, lo que pasa, que el fondo de la feria se lo quieren llevar para la ayuda Acapulco. Yo también lamento que haya esos comentarios, porque eso es lo que da a conocer que no hay, lo que da a saber es que no hay un conocimiento de que las cosas etiquetadas no se pueden desviar para otro lado. Y que no hay necesidad de eso, gracias a Dios hasta ahorita, porque el apoyo del presidente de México ha sido generoso para el pueblo de Acapulco. Esa no es la situación económica. Yo creo que es más bien la parte moral, y no es tan para saberlo, pero nuestro personal que labora en Acapulco, de verdad temíamos por sus vidas. Yo doy gracias a Dios que estamos en Saldo Blanco. Todos están con afectaciones en sus hogares, sí, pero están vivos. Y mientras haya vida, hay esperanza para todos. Y sí, 52 trabajadores conforman la plantilla de Acapulco, de esta Secretaría de Cultura, divididos entre el Centro Cultural Acapulco, Museo de las Siete Regiones, Museo de la Máscara, Faro Zapata y Casa de los Vientos. En Acapulco, esta Secretaría de Cultura tiene cinco inmuebles y los trabajadores distribuidos en cada uno de ellos. No paramos hasta saber por el trabajador número 52. Y cuando supimos, pasamos lista, que todos están bien, insisto, con afectaciones, pero están bien. Saldo Blanco, están trabajando ya. Ustedes pueden ver las fotos. Las redes sociales, eso nos permite. También darle cuenta al pueblo de Guerrero. Las fotografías de cómo a poco nosotros, con lo que tenemos, estamos haciendo la limpieza de cada uno de nuestros recintos. Pasado eso, le estamos entrando a todo. Mañana nos toca estar en Acapulco, en la parte poniente también. Y bueno, quiero comentar también que en la Casa Borda, que próximamente será reinaugurada, presidente, que estaríamos platicando también en coordinación con él, ahí va a ser la sede del concurso de platería, ahí va a ser la sede de la exposición. Hoy en la mañana tuve una llamada con personal de obras públicas para ver esa fecha, tenerla ya habilitada y que tengamos un concurso como siempre lo hemos tenido. Yo creo que ahora tendrá un ingrediente mucho, ahora sí que mejor, que esa es la empatía, el amor al prójimo y la justicia. No quiero decir que las anteriores no, pero yo creo que aquí todo va a ser con una causa. Y se va a habilitar un centro de acopio para juguetes, para juguetes o para donar un libro, o para donar una ropa o un cobertor para temporada de frío. Sabemos que afortunadamente en Acapulco, las condiciones climatológicas no son como en la montaña, pero sí queremos hacer llegar la ayuda a la montaña porque tenemos el evento de Navidad en las montañas, que ahora anunciamos con nuestra Secretaria de Cultura Federal, con quien estuve hace dos días en México, que va a ser Navidad por Acapulco. Entonces ya ese evento, que era la tercera edición para la montaña, por este año se viene a Navidad por Acapulco y Coyuca de Benítez. Luego entonces, Casa Borda, la gente que nos visite para ver la exposición de tan alta calidad de platería, vamos a pedirle que también nos apoyen para poder, ahora sí que sensibilizar a todos y puedan donar un juguete nuevo que no utilice baterías. Todo eso estará recaudado del 25 a lo que dure la feria. El 3 de diciembre estaríamos recolectando todos esos juguetes, toda esa donación, porque del 4 al 8 de diciembre es Navidad por Acapulco. Y va con mucho orgullo, vamos a decir que una parte, lo que se junte de juguetes, es el amor y el pueblo de Taxco, también, otorgado por el pueblo de Taxco. Y entonces, vamos a eso, a comentarlo, a difundirlo también, Presidente, yo sé que el Ayuntamiento Municipal no quedará al margen, sino también se sumará, Presidente, que tome esta colecta como suya, como parte de este Ayuntamiento Municipal que usted bien dirige. Y bueno, pues estaríamos llevándonos el día 3 de diciembre todos los juguetes que se recolecten en Casa Borda y estaremos llevándolo por cuatro días, del 4 al 8 de diciembre, allá en Acapulco y Coyuca de Benítez, a las colonias y o a los sectores con más necesidad. Entonces, yo creo que va a ser muy bonito que un niño de Acapulco, de alguna de las colonias del Poniente, de Jardín Azteca, de Jardín Mangos, reciba un juguete de un ciudadano de Taxco. Entonces, les dejo con esa tarea, estimados compañeros de los medios de comunicación, que nos ayuden a hacer esa difusión. Y bueno, Presidente, pasaríamos, también, antes de mostrar el cartel, ya con la foto oficial, no sé si podremos abrir algún espacio de preguntas y respuestas. Yo ya se lo dejo a manos de quien conduce. De mi parte, sería todo. Están aquí ya también las convocatorias de la reina de la Feria Nacional de la Plata. Todo esto se subirá inmediatamente al portal del Ayuntamiento Municipal, Comunicación Social de Taxco, el portal del Gobierno del Estado y la Secretaría de Cultura y ustedes que nos harán el gran favor también de difundirlo. Está el de la reina de la Feria Nacional de la Plata, el concurso nacional de platería, aquí está ya su convocatoria, y por supuesto, la edición número 41 de los Juegos Florales Nacionales de la Plata. Todos ellos con el hashtag Amor por Acapulco. Muchísimas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Maestra Aida Melina Martínez Rebolledo. Pues a continuación, haremos la presentación oficial del cartel general de la 86 Feria Nacional de la Plata. Por lo que pido a nuestros integrantes de este honorable presidium se pongan de pie para poder realizar esta fotografía oficial de la presentación del cartel general. Abre el papel. Gracias. Muy bien. Dejo el aire de la tazón. Gracias. Bueno, vamos a pedirle al comité que nos acompañe, a mi persona también de la Secretaría de Cultura, quienes este trabajo ha sido un conjunto y ha sido un asunto. A continuación, llegamos al momento de las preguntas y respuestas por parte de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Bueno, bueno, compañeros de los medios de comunicación, iniciamos con la ronda de preguntas y respuestas. Ok. Buen día, presidente. Para preguntarle, ¿dónde va a ser la sede de los eventos culturales y artísticos? Y aumentar a la secretaria ¿cuánto la inversión aproximadamente de la Secretaría de Cultura en esta Feria de la Plata? Gracias. Hola, estimado Osiris. Comentaste que según el diario oficial de la Federación donde viene la etiquetación de recursos, esta Feria de la Plata tiene un monto destinado de 3 millones de pesos. Y lo que nosotros estamos cambiando la sede para todos estos eventos es en los terrenos de la Feria. Ya ven que no hay mejor marco para poder hacer los eventos en el Zócalo siempre y cuando tengamos a la gran la Catedral la Iglesia de Santa Prisca en perfectas condiciones. Desgraciadamente ahorita está lleno de andamios tenemos opacada su belleza. Pero eso no quiere decir que no vamos a hacer Feria Nacional de la Plata. Por eso nos vamos a trabajar a la parte baja a donde también van a ustedes poder degustar de una Feria con más amplitud, mucho más capacidad con estacionamiento y lo que se pretende es ir descentralizando a TASCO. Que no sea todo porque nos hemos tenido malos comentarios de que los compañeros realmente cuando vienen al cuarto viernes o vienen a hacer una Feria en el Zócalo hasta nuestra Santa Prisca la lesiona. ¿Cómo? Clavando clavitos, pegando cosas, tratando de subsistir pero desgraciadamente hacen afectaciones a Santa Prisca. Por eso es el movimiento para llevar en los terrenos de la Feria. Continúo. Maestra, estos tres millones de pesos que usted ya acaba de manejar, ¿quién los va a administrar? ¿Quién los va a manejar directamente? ¿Cómo se va a distribuir? Es decir, ¿cuánto se destina para el lénico artístico, las exposiciones, los premios? ¿Va a ser diferente a comparación de otros años? Bien, empiezo por último. No sé a qué se refiera a usted como diferente, solo sé que cada edición tiene un sello propio. Yo nunca voy a demeditar el trabajo anterior ni de otras administraciones. Cada quien hace lo que en su contexto o en su posibilidad está de hacer. Está de hacer las cosas. Sí es una edición, esta sí considero que muy especial, muy diferente, porque tenemos un equipo muy fuerte en el patronato, gente muy comprometida. Y de parte de la Secretaría de Cultura también están las personas que deben estar de la parte financiera, de la parte de logística y la operación misma de la feria. Entonces, el monto, el 20% es para premios, para los premios los concursos, la otra parte del 20% tiene que ver también con la parte de hacer calardones, de hacer las preseas y el 50% de esta feria va a ser dedicado o destinado para el elenco artístico. Entonces, quiere decir que si sacamos cuenta aproximadamente será como un millón 400, un millón y medio, tiene que ver ahí con cómo se da la movilidad de los gastos de las otras áreas. Eso es de manera general. ¿Quién lo ejecuta? Este es un presupuesto que es de la Secretaría de Cultura. Es decir, es un presupuesto etiquetado de esta Secretaría. ¿Quién tiene que rendir las cuentas? ¿Quién tiene que transparentarlas? Pues esta Secretaría de Cultura. Es la que lo ejerce, la que lo opera y la que todo, cualquier duda, está en el portal de transparencia de cada uno de cómo se ejerce cada uno de los rubros. Al señor presidente, Ulises Barrios, Informativo NTR, Capital Noticias, Voces Información, Informe 24, Chilpancingo, Heraldo Radio, MBS Noticias Acapulco. ¿Cuál será la aportación que realizará el Ayuntamiento de Taz por su cargo, señor presidente, para poder llevar a cabo con éxito la 86 Fede Nacional de La Plata? Nosotros siempre hemos estado diciendo que Tazco lo tiene todo. Y tan es así que nos han premiado, ahorita venimos de recibir un premio en Suiza. Fuimos a Lugano, Suiza y nos están premiando al pueblo de Tazco, no a Mario Figueroa, al pueblo de Tazco, ¿por qué? Porque reúne muchos factores. En primer lugar, maravillas naturales, maravillas arquitectónicas, tradiciones, cultura, historia, gastronomía. Aunado a todo esto, tenemos las mejores ganaderías, no nada más de Guerrero, ni del país, del mundo entero. Por eso nosotros hemos ido a competir a Estados Unidos y salimos victoriosos. Y ese es un factor que no hemos detonado al 100% en el municipio. Queremos que el mundo entero se entere de que en Tazco tenemos al menos las cinco mejores ganaderías de todo el mundo. Y eso va a ser nuestra participación. Vamos a traer a todos estos eventos y no nada más porque queremos y no que digan estás haciendo una feria de rancho, sino que vamos a ser el conjunto de todos estos artistas porque vamos a tener la cultura. Está bien que no vamos a tener el zócalo, pero sí vamos a tener una que otra plazuelita con algún compañero artista que venga, con alguna sinfónica. Eso es lo que necesitamos, que se desperdigue toda la feria en todo el pueblo. cualquiera rincón de Taxco es sensacional para que nosotros podamos potencializarlo a nivel mundial. Cualquier callejón es realmente bonito y lo que nosotros pretendemos es que se conozcan todos los factores que hacen a Taxco un pueblo excepcional. Nos han premiado en varias partes del mundo y eso es lo que necesitamos, hacer que Taxco no pierda su belleza y que sea reconocido a nivel internacional. Buenas tardes, Juan Carlos Trujillo de Taxco Cultural. Secretaria, entonces los artistas guerrerenses y tasqueños tendrán las mismas oportunidades para participar en esta feria. Por supuesto y muy en especial nuestros artistas acapulqueños, los grupos musicales de Acapulco. Estamos ya dando ahí una serie de propuestas donde también ellos, ahorita es el tiempo de, viene después del destrozo viene la recesión y viene la oportunidad de trabajo precisamente para ellos. Entonces estos eventos de cultura son la plataforma precisamente pues para darles el apoyo a través de una remuneración de su trabajo. Aquí no es nada de que el artista vive de los aplausos, eso no, yo creo que todo es un trabajo y debe ser un trabajo digno, remunerado y en apoyo a nuestro. Entonces si hay una propuesta si vienen tocan la puerta y que nosotros también lanzamos un portal, un formulario en internet para que se registren todos los compañeros de la comunidad cultural. Porque tenemos 70 registrados al día de hoy, mañana sábado hacemos el corte, yo mañana estaré en Acapulco, trataré de reunirme con algunos de ellos y son los que de manera emergente los que lo perdieron todo, tengan una oportunidad inmediata. Y la Feria de la Plata es una plataforma, insisto, la Semana Altamiranista es otra y la Semana Almazanista, la Jornada Almazanista en Olinalá es otra. Y Guerrero en Los Pinos, se me estaba pasando, 16, 17 y 18 de diciembre estaremos llevando también todo lo hermoso que tiene Guerrero, pero ese abrazo cálido y fraternal para la comunidad cultural de Acapulco, en especial Acapulco y Coyuca de Benítez. Se me pasaba comentar que algo que hicimos en esta, es la gestión de que Fonar abrazara nuevamente este concurso de Platería. Hay un galardón nacional por 100 mil pesos, aquí por tema de presupuesto y porque tocamos nuevamente la puerta, es posible que nos den el 50%, es decir, 50 mil pesos Fonar. Antes el premio nacional pues lo absorbía el Estado y era lo que preguntábamos la Presidente, pues si es nacional, ¿por qué lo tiene que pagar? Bueno, el Estado, el Estado aparte paga el galardón estatal, pero ahora Fonar estamos ya casi nada de cerrar y que absorba el 50% y el 100% ya sería para el siguiente año. Entonces, nuevamente reactivamos esa parte de Fonar aquí para TASCO, Presidente, y medios de comunicación. Presidente, muy buenos días, Carlos Ullaga de la Opinión de Guerrero, también saludando a la Secretaría de Cultura a nuestra vida. Preguntarles cuál es su visión que tiene con esta feria, porque el día de hoy escucho y me llevo la sorpresa que esta feria va a ser más humanitaria, va a ser más de apoyo, va a ser más para sacar adelante a los paisanos guerrerenses. Ya no es tanto por entretenimiento, no se trata de resaltar hoy nada más la Feria de la Plata, sino con lo que se haga sumar para Acapulco. Para ustedes, ¿cuál es la visión y la huella que quieren dejar con esta feria? Desde luego, tener las dos vertientes. ¿Cuál es la primera? Que nuestras tradiciones, costumbres, que nos identifican a través del mundo, pues prácticamente no se pierdan. Pero aprovechando que nosotros estamos de fiesta y nuestros compañeros acapulqueños están necesitados, nosotros debemos de darles la mano amiga, que vean el respaldo que tienen con sus hermanos tasqueños, que vean el pueblo de Acapulco que tiene el mejor aliado en la zona norte y que vamos a hacer lo posible porque día a día tengamos eventos masivos a donde ellos puedan salir beneficiados. No es de que salga beneficiado el pueblo tasqueño, no es de que salga beneficiado el ayuntamiento municipal, no es de que salga beneficiado el gobierno del estado, es de ayudar para dar y reconocerles a los compañeros en desgracia que tenemos y que somos hermanos y que vamos a salir adelante de esta y de las que vengan. Bueno, lo ha dicho muy bien nuestro estimado presidente, gracias. Y bueno, también es sumar con el talento tasqueño. A mí me gustaría mucho que en esa caravana por Navidad por Acapulco y Coyuca de Benítez llevar gente de tasco, demostrarlo, o sea, no tan solo con un juguete, es decir, yo puedo hacer esto, veo allá Victorinos, por ejemplo, yo puedo hacer un show de Sanquero, llevarlo allá, entonces que se una al equipo de la Secretaría de Cultura y del Ayuntamiento y vámonos a entregarlo, a lo mejor él como lleva los juguetes de tasco, digo, por dar un ejemplo, es decir, aquí es una red de apoyo, es lo que necesitamos, yo creo que de verdad estas lecciones de vida nos deben de llevar a tener un corazón más humano, más entregado al prójimo y decir, ahorita fue Acapulco, espero que ahí pare, que no haya necesidad después para otro municipio, que todo sea para viva y de verdad, desde esta trinchera, reconocer el trabajo de todos ustedes los periodistas también, porque nos han apoyado mucho en difundir las acciones, en difundir a la gente que a lo mejor no está localizada, todos debemos de hacer un gran equipo, no importa partido, no importa color, camiseta, aquí se llama guerrero y se llama Acapulco, nada más con eso, ¿va? No sé si hay alguna otra, estamos atentos a sus preguntas. Muchísimas gracias, con estas respuestas finalizamos esta rueda de prensa de la octagésima Feria Nacional de La Plata, octagésima sexta Feria Nacional de La Plata, donde se presentaron los carteles montaña